Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Eliusta confirmó un nuevo brote de influenza aviar en Tennessee, siendo la primera vez en el año que se registra un caso del virus en dicha entidad. Con esto, ya suman más de 44 millones de aves afectadas en Estados Unidos. La firma brasileña BRF comunicó que el Senacica en México otorgó una nueva autorización para comenzar a exportar carne de pavo hacia nuestro país desde su planta en Santa Catarina. Con esto, suman dos unidades en obtener dicho permiso. La Secretaría de Agricultura llamó a los avicultores en Baja California a reforzar sus medidas de bioseguridad, esto ante los brotes de influenza aviar en California y Arizona. Mientras la inflación en México, cercana al 9%, se encuentra en su cifra más alta en los últimos 20 años. La FAO reportó que el precio de los alimentos de forma general creció casi 8% de forma interanual. En México, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detalló que las estrategias del gobierno federal para mitigar los precios aún no impactan favorablemente del todo. Esta semana publicamos nuestro reportaje con la visita que tuvimos en el Congreso de la Carne. Más de 3.000 asistentes se dieron cita en un escenario de diálogo que coincidió en la necesidad de prácticas pecuarias más sostenibles, generación de mayor confianza al consumidor y el descontento por el nulo apoyo que existe por parte del gobierno federal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.